No está enamorada de mí, yo tampoco, pero le gusta como yo le doy, yo no le doy, yo la pongo a volar cuando yo le doy besos, pero no está enamorada de mí, ella solamente quiere pasar un momento lunático. Ella siempre me llama a las 3 de la mañana, dice que soy su partner, el que le quita las ganas, y si ella supiera que me llama su hermana, porque también soy su partner, el que le quita las ganas.